Yo tampoco, pero queda lindo decirlo Igual mi hermana sabe y me explica algunas cosas Si, a mi me explica a Camil Hay gente de ese chon, está muy duro Yo me explica a Camil ¿Qué te dijo de tu chico? Está durísimo No, 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 discusión Pero en el resumen, en el resumen No, como que no se tiran todos Hermosas Las figuras, sí Se preocupa mucho por el estético de las figuras Hasta las chicas lo he dicho De todos los lindos Son muy de libre Este tipo